En este video te voy a platicar de la controversial promesa que el ex de Marlene Favela le hizo a su pequeña hija Bella. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La pequeña Bella tiene menos de un año y todavía no comprende la separación de sus padres, Marlene Favela y George Sealy, pero este le hizo una gran declaración de amor en su cuenta de Instagram. Hace un par de días te platiqué que la actriz Marlene Favela confirmó que le había pedido el divorcio a George Sealy. A través de su cuenta de Instagram, la actriz nos explicó que ella tomó esta decisión de manera personal y que en ella no tenía nada que ver el supuesto deseo de regresar a trabajar, como lo especulamos en algún momento. La verdad es que una separación jamás, jamás, jamás ha sido un tema sencillo, mucho menos cuando hay niños de por medio. En este caso, pues tenemos a Bella, una pequeñita de menos de un año de edad. Tras hacerse oficial la separación gracias al video de Marlene, el empresario australiano sorprendió a todo el mundo cuando de repente comentó una de las fotografías de la bebé en Instagram. Algunos podrán decir, bueno, pero fue un simple comentario. Aquí lo relevante. En este comentario, George Sealy le promete ser a su hija un fiel guardián hasta el día en que parta de este mundo, lo cual generó muchísimas reacciones en la red social. En la fotografía, George Sealy escribió, Aunque no pueda verte todos los días, estarás siempre y para siempre en mi corazón. Seré tu papá y protector hasta el día en que parta de este mundo. Como ya lo había comentado en su video, Marlene dijo que aunque su relación de pareja había terminado, ella no pretendía hablar mal del padre de su hija, además de que deseaba que Bella creciera con una buena imagen de su padre, y obviamente de ella, además de que los amara por igual. Después de haber leído esta promesa por parte de George Sealy, muchísimos usuarios se fueron en su contra, mencionándole que cómo era posible que él estuviera diciendo estas palabras cuando de plano se alejó de su familia. Por su parte, y algo inesperado, en sus redes sociales George Sealy ha acumulado muchísimos seguidores. Desde que Marlene anunció su divorcio formalmente, los números de George Sealy sí que han aumentado, pero cómo era de esperarse en sus publicaciones. Además de que muchas personas, pues sí, le aplauden lo bonito que está el paisaje, lo bien que se le está pasando, la mayoría de los comentarios mencionan que él se está perdiendo de estar con su familia, un tiempo que nunca se va a recuperar. Algunos de los comentarios dicen, Solo Dios puede juzgarnos, pero en verdad te digo, no tienes idea de la gran mujer que perdiste. Mujeres como ella, ya no hay muchas. Y tu hija tan bella, que su camino sea bueno, y que algún día le alcance para ver a su bebé. De verdad, no sabe lo que se pierde. Este señor no está bien. Algo le pasa, debe ser por eso. Por eso lo dejó. ¿Para qué tener hijos y luego no hacerse cargo de ellos? ¡Qué pena! Por otra parte, y como lo dijo Marlene en el video, ella jamás va a decir algo malo acerca del padre de su hija. Por lo tanto, muchos seguidores de Marlene le hicieron caso, y han escrito maravillas en las fotografías de George en Instagram. En las pocas publicaciones que hasta ahora ha realizado este empresario australiano, él ya cuenta con millones de likes, y varios comentarios con elogios que dicen, Guau, eres muy guapo. Y qué lindo estás, cuídate. Guapísimo. Bendiciones y saludos. Ojalá que al final de este aislamiento, George Sealy pueda regresar a México y pueda volver a ver a su hija, o que al menos Marlene viaje para que éste vea a Bella. ¿Cuál crees que sea la mejor opción? Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de la promesa que le dio George Sealy a su hija Bella? ¿Crees que haya sido 100% sincero o simplemente lo haya escrito para que las críticas en la red social bajaran un poco? En este video le mandamos saludos extra mega especiales a Leti Rodríguez, Leti Silva, Avila Karen y también para Verónica Flores López. Les mandamos besos gigantescos. Recuerda que si tú también quieres que tu nombre aparezca aquí en la pantalla y te mandemos saludos, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así de fácil, así de sencillo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en nuestra página en Facebook. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.